Es diferente que en Europa, la mayoría de cirugías que he visto son más agresivas, hay más detalles para el cuerpo. Se hace la misma cirugía, se hace liposcultura, se hace abdominoplastia, se hace cirugía de la mama, pero se hace con mano diferente en que las técnicas son más agresivas. Más agresiva en los resultados que piden las mujeres de Colombia son los resultados más importantes. Es una demanda muy difícil porque lo que quiere el paciente de cirugía plástica es lo que se descubre con el reporto cirujano-paciente que es individual y diferente en todo el mundo. Pero la respuesta puede ser que quede parecer mejor. Por eso hace los interventos. Yo tengo 32 años. Es un honor hablar desde Sam Amra, que es un pionier de cirugía de la cara. La cirugía de la cara es lo que me apetece a hacer en el futuro. Tienes que ver las experiencias de cirujanos en todos los mundos y en todos los tiempos. Tienes que ver operar cirujanos jóvenes, menos jóvenes y de diferentes escuelas cirúrgicas para desarrollar tu técnica personal. Eso es un proceso muy largo que requiere, que necesita de un esforzo muy grande, la parte de los cirujanos en general. Tienes que elegir con mucha atención lo que hago yo. Yo soy tradicionalista como formación, porque creo que ciertas técnicas quirúrgicas no van a cambiar nunca. Van a evolver, no van a cambiar. Entonces se va a operar siempre con manos y con tijeras y con instrumentos simples. Lo que es bueno es la evolución de los materiales, la ergonomía de las instrumentaciones que se utilizan mejor, como en todas las ciencias. Es difícil contestar porque la ética del cirujano es importante porque siguen los pacientes para mucho tiempo, no es para años, siguen los pacientes. Entonces tiene que tener que desarrollar una relación con los pacientes muy honesta y muy sincera. Sabes, tienes que informarlos de todo, prepararlos a sus interventos, seguirlo para años. Entonces tienes que ser honesto, si no, no va a pasar un buen resultado todavía.